Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Si cracks, se que en el video de ayer tenía una ropa negra y dije estaré grabando esto porque me voy a México y bla 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 Resulta que me cambiaron la fecha del vuelo así que dormí una vez más en mi casa y tengo otra ropa porque me bañé La verdad, las cosas como son Pero ahora si es seguro que cuando estén viendo esto ya estoy en México Así que tienes que darle me gusta ahora mismo y suscribirte si aún no lo has hecho crack Bueno chamos, el día de hoy el video es más especial de lo normal porque resulta que ganamos un torneo Si cracks, hace unos cuantos meses que no ganamos un torneo y la verdad es que no es que juegue demasiados yo El torneo fue de NimoTV y se llama La Copa Avengers Y si la verdad es que eso fue una locura porque yo al principio no sabía como funcionaba pero luego lo entendí Resulta que en el torneo habían 4 líderes Antronics, BoomSniper, Jair17 y yo Cada uno de ellos tenía un equipo de 12 personas Y estaban los 12 de cada equipo en las partidas Pero se estaba jugando en modalidad solo Es decir que por más que sea tu amigo no aparecía su nombre y lo podías matar sin querer Cosa que yo no sabía hasta que jugué la tercera partida En el día de hoy verán solo la primera partida que fue la que yo gané La segunda quedamos de primero otra vez pero ganó mi compañero Martín La tercera quedamos de segundo La cuarta quedamos de segundo La quinta ganamos Quedé yo al final y la pude ganar Y la última quedamos de cuartos pero igual pudimos ganar el torneo Aquí les dejo la tabla para que vean la puntuación final Y ahora quiero que vean la partida que gané Que se deleiten con esta cremita Porque la verdad no sé cómo gané Fue demasiado impactante Además tenía 400 de ping Pero igual sé que les va a encantar Así que pónganse bien cómodos Porque se viene lo bueno Creo que no se me olvida más nada cracks Pero estoy pensando porque tal vez hay algo que debo decir Algunos centímetros más tarde Ah ya me acordé Que la primera la jugué yo solito Sin saber que se podía hacer team La segunda también la jugué sin saber que se podía hacer team En la tercera ya sabía que se podía hacer team En la cuarta hice team En la quinta hice team Y en la última también hice team Eso era todo Ahora ya sí pongan la partida chamos Que la gente se va a ir Pues sí wey no mames No entiendo esto Yo lo voy a jugar porque bueno Soy Thor El de Avenger verdad Pero no entiendo que hay que hacer O sea Supuestamente la posición es lo que cuenta Así que Y las kills valen Pero no sé cuánto Así que vamos a jugar Como un torneo pues Pero Pero con muchas dudas Empezamos bien No sé a dónde ir babies Ya tengo buen loot Lo que debo hacer es Si no me equivoco Aguantar Pero yo voy a jugar Como que O sea Jugar como un torneo Sí Pero no tanto ¿Sí me entienden? Voy a jugar en serio Concentrado y todo Tal vez no al Concentradísimo ¿Me quieren dar un scar por aquí? Please Sería épico si me dan un scar Ojo Yair mató a uno Ahí mejor ahora aquí Perfecto Vamos con buen loot Muy buen loot Me hace falta la mira Buenísimo Un scar Si me la da aquí arriba Cracks Ya es increíble Ah bueno Bueno ¿Quién quiere venir para acá? Estamos todos Ricos Estamos todos Qué rico Estoy en esta fiesta Ya es suficiente Apenas se va cerrando Esta O sea Yo estoy aquí Porque soy un tryhard No la tryhard Debo a muerte Pero ya que tenemos Buen loot Mejor nos quedamos aquí Que después me arriesgo Y me matan O me arriesgo Y la gano Pero como las posiciones Son lo que valen Y las kills Parece que también valen Pues vamos a jugar Con la posición ¿No? Prefiero hacerme Un buen top Que hacerme 10 kills Y morir de segundo O de 40 ¿No? Porque más los primeros 10 Cheque Choco Cheque Choco Cheque Choco Cheque Choco Murió Yair Top 19 Muy bien La verdad Ojo No sé si está Boom vivo Antronics vivo No lo vi en la sala Antronics Bueno no revisé yo Muy bien Para ver si estaba En la sala Pero ya Yair murió Queda Boom Quedas en Ninja Que es un cracks En Ninja Así que ojo con él Y no sé No sé No sé quién más Queda La verdad No sé si Antonín Es que está Murió Ser niña Con lanzapapas No No Murió Me pone triste Y lanzapapas Me pone preocupado La verdad Las cosas como son Se me pone rabia Se debe estar ahí Al fondo O qué pedo Ah me reventó El carro Está de moda Reventar carros Ahora El que revienta El carro Es el más crack No Qué rabia Me reventó El carro Loco Y no sé Está Al favor De Mi tío Pablo Ojo Para arriba Vamos Antes de que me dispare El crack Que estaba ahí arriba Vieron como me bajó La vida Pero Ni siquiera lo sentía El tiro De repente Aparecí con 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 la ruina De vida No puedes ser loco No« No Ni siquiera And No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pal piso, loco! ¡Increíble partida! ¡Increíble partida, cracks! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La primera de la Copa Avengers! ¡Increíble! ¡Con una cuenta que no es mía! ¡Con 180 de pin! ¡No puede ser posible, cracks! ¡Vámonos, loco! ¡Qué buena! ¡Dios mío! ¡Eran todos buenísimos! ¡Eran todos buenísimos! ¡Vamos! ¡Bien!